Si tienes pensado salir en estas vacaciones de Semana Santa, es importante tener presente las siguientes recomendaciones. Revisar el buen funcionamiento de tu vehículo si vas a salir a carretera, cambiar aceite, revisar presión de las llantas y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento técnico mecánico del vehículo. Por seguridad, debes revisar las condiciones climatológicas que prevalecen, para no transitar en carreteras mojadas y también evitar viajar de noche. La responsabilidad de los conductores es importante, ya que las principales causas de accidentes carreteros son la imprudencia del conductor, manejar en estado de ebriedad, no respetar las señales de tránsito, usar el teléfono al conducir y rebasar sin precaución. Recuerda también planear protocolos de seguridad en familia, para que todos los integrantes, incluyendo los niños y las personas de la tercera edad, sepan qué hacer en caso de emergencia o de accidente. Es relevante evitar que los infantes vayan solos a ríos o albercas, y hay que tener presente que se debe reportar inmediatamente cualquier accidente. Si sigues estas recomendaciones, tendrás unas amenas vacaciones y reducirás el riesgo de percances o situaciones imprevistas.